¿Cómo llega a ser una idea o asunto una regulación de uso de terreno? La planificación de largo plazo dentro del Departamento de Uso de Suelo y Transporte del Condado de Washington se gestiona mediante un Programa Anual de Trabajo aprobado por un comité de comisionados que delinea proyectos de planeación, ordenanzas de uso de suelo y demás actividades de planificación. Algunas de las tareas del programa resultan en la producción de una ordenanza de uso de suelo mientras que otras inician un documento de asuntos a seguir analizando. Entonces, ¿cómo se convierte una idea o asunto en una regulación de uso de terreno? A lo largo del año, el respectivo personal, así como los miembros de la comunidad, presentan temas o cuestiones a considerarse como posibles tareas del Programa de Trabajo de Planificación de Largo Plazo. Dichas ideas son recogidas y luego trazadas como borrador del plan a considerarse por parte del comité de comisionados del Programa Anual de Trabajo. El borrador del Programa de Trabajo usualmente se publica en Internet al comienzo de cada primavera y se invita a los miembros de la comunidad a que envíen sus comentarios o posibles ideas durante el periodo abierto de 30 días destinado a ello. Pasado el periodo de 30 días de comentarios, se presenta al comité de comisionados el borrador final del Programa Anual de Trabajo, junto con las recomendaciones del personal para definir y adoptar prioridades. Una vez que el comité adopta el Programa Anual de Trabajo, el personal empieza labores según sean las prioridades establecidas para ese año. A lo largo de la temporada de ordenanzas, el personal prepara éstas para atender los diversos asuntos y aspectos del uso de terrenos. Durante la temporada de ordenanzas, se invita al público a dar su testimonio en las audiencias públicas sobre el contenido de la ordenanza propuesta. Las audiencias públicas se programan ante la Comisión de Planificación y del Comité de Comisionados del Condado de Washington. A veces el contenido de una ordenanza se modifica con base en las pautas del comité. Dicha enmienda de una ordenanza conduce a la revisión final de la misma. Si el comité aprueba determinada ordenanza, se programarán avisos y audiencias adicionales a fin de dar al público la oportunidad de comentar respecto a la ordenanza enmendada. Por último, luego de revisar el comentario y testimonio público de cada ordenanza, el comité tendrá la alternativa ya sea de rechazar o de adoptar la ordenanza final y aprobada. Para ver ordenanzas del uso del suelo del condado de Washington adoptadas, vean en línea en www.co.washington.or.us El programa Annual Work Program está disponible en línea en la pantalla o navegando por la página principal del condado al pulsar Land Use and Building Planning Programs, Work Program. Si tiene otras preguntas sobre el Programa Anual de Planificación u Ordenanzas, favor de llamar a la sección de planificación de largo plazo al 503-846-3519 o por correo electrónico a lutplan.co.washington.or.us